La Municipalidad de Independencia, junta con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, DREM, que forma parte del Ministerio de Educación, realizaron una inspección a los centros educativos privados del distrito. Esta visita forma parte de las acciones para garantizar el buen inicio del año escolar 2017, así lo señaló una representante de la DREM. Acompañando a la Municipalidad en una visita inopinada a todos los colegios, a efecto de verificar si cuentan con sus documentos de acuerdo a la ley, es decir, con la resolución que autoriza el sector de educación, la licencia municipal, certificado de defensa civil y que cuenta con todas las normas de seguridad. En el año escolar, tanto instituciones educativas públicas como privadas están siendo visitadas por el sector educativo. Además, aseguró que estas inspecciones se seguirán realizando después de haber iniciado el año escolar. Esta visita se va a extender hasta el mes de mayo. Antes del buen inicio del año escolar y después del inicio del año escolar, a efecto de verificar que las instituciones educativas, como te comenté, cuentan con las condiciones de infraestructura, condiciones pedagógicas, y además que estén dentro del plazo establecido para iniciar su año. Uno de los colegios clausurados fue el Fray Pedro Urraca, ya que las trabajadoras del lugar se negaban a entregar los documentos requeridos por las autoridades, y además el ingreso a defensa civil para inspeccionar el centro educativo. Lo que pasa es que yo solamente soy trabajadora, yo no tengo los documentos. ¿Quién es la persona encargada en todo? El dueño, pero ahorita no se encuentra. ¿El nombre del dueño? No sabe. Solo soy trabajadora, sí. He venido solamente provisionalmente para apoyar lo que es matrículas. Posteriormente llegó el dueño del local y señaló que no había dejado a una persona encargada, por lo que no se autorizó el ingreso de los inspectores. Por favor, comunícase con el dueño. El dueño dice que no van a entrar. Prácticamente lo tomamos como negándose a la inspección. Le solicitamos para que el señor de defensa civil entre inspección en el establecimiento. Se negaron a la inspección, como le digo. Se negaron a la inspección un momento. La multa por no cumplir con los documentos requeridos, así como el impedimento del ingreso de defensa civil, es del 50% de una OIT, equivalente a 2.025 soles, y además la clausura del centro educativo. De otro lado, la gerente de desarrollo social de la Municipalidad de Independencia, Isabela Ayala, indicó que este plan de acción en favor del buen inicio del año escolar fue gestionado gracias a la Mancomunidad de Lima Norte. Nos estamos uniendo porque es un plan de acción que se vino realizando ya hace meses atrás en la Mancomunidad de Lima Norte, donde todos los distritos que conforman la Mancomunidad están realizando un plan de trabajo en acción al buen inicio del año escolar. En conjunto con la UGEL no para, es todo en continuo todo el año, ya sea el buen inicio del año escolar, las capacitaciones, las temáticas que se realizan para el tema educativo, es constante y el trabajo que nosotros tenemos con el Ministerio de Educación es proactivo. Durante el recorrido, los demás colegios que fueron inspeccionados se encontraban cerrados. Cabe recordar que estas intervenciones se realizarán también en centros educativos estatales. Finalmente, la recomendación de la ATREN es que todos los padres de familia deben exigir las autorizaciones vigentes de las instituciones competentes, además observar las condiciones de infraestructura y verificar la legalidad del colegio elegido para su hijo, para evitar cualquier inconveniente.